Les presumo el nuevo librero y les hacemos un mini tour. Ah sí, bandera. Tenemos el DCM justo abierto en la página del TV. Un hombre siendo aplastado por el libro de Trauma y Recuperación. Un hombre ignorante, obviamente. Patito de Kurzgesagt. Promotores de la ciencia. De nuestros libros favoritos. Biografías. Ay, se cayó Daenerys. Películas y otros cositos. Libros para profesionales. Otros random de literatura. De la carrera de psicología o general. De random. Libros aptos para pacientes. Diarios nuestros. Pero lo más bonito de este librero. No, no es la tazota grande. Es diva. Hola, neni. Y el chilito.